Este mensaje se titula Sendas de Justicia parte 3. Fue predicado el día 27 de diciembre del año 2020 por el hermano Rey Cormier. Vamos a ponernos de pie y cambiar de posición por un minuto. Padre Celestial, gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias por tus bondades, tus misericordias, por tu fidelidad que nos das cada día. Ahora que vamos a entrar a la palabra de Dios, te pedimos que tú te muevas en ella. Que nos traigas entendimiento. Y te pedimos que uses este tiempo porque te lo encomendamos a ti para que tú lo uses. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Se pueden sentar. Comenzamos con un pensamiento y lo titulamos Sendas de Justicia. Sendas de Justicia y vamos a continuar con ese tema. A mi mente no está clara y no me gusta eso. Pero el Señor siempre es bueno. No hay nadie que le haya servido que se pueda quejar. Él es un buen Dios. Estoy feliz de estar viviendo en este tiempo. Yo ya he dicho esto, que si no hay una palabra prometida para nuestro día, una palabra nueva que ha sido prometida, no podríamos ir a ningún lado. Estaríamos en la misma situación que todos esos movimientos que existen antes de nosotros. Todos esos grupos estaríamos yendo en un círculo. Pero yo creo que hay una palabra prometida, una palabra fresca. Esa es la única cosa que está viva. Esa es la única cosa que es un fuego. Nosotros podemos orar mucho y podemos sentirnos emocionados. Y todo eso. Eso no sustituye al plan o a la voluntad de Dios. No está por encima de la palabra de Dios. Yo creo que hay una palabra prometida para nosotros hoy. Yo creo que una palabra fresca, prometida, nos ha sido dada en este día. Ahora, hay una frase que yo había escuchado en el pasado y no le había puesto mucha atención antes. Ahora, si nosotros estamos usando al hermano Branham como el paralelo de Moisés o un tipo de Moisés y si estamos usando a Josué como un tipo de Josué, cuando usted comienza a leer y se da cuenta de lo que siguió después de Josué, entonces sabemos que hay algunas cosas que necesitan realizarse. Toda la cosa no terminó ahí con Josué. Y como comencé diciendo, hay una revelación fresca para nuestro día. El hermano Branham trajo una palabra fresca a esta tierra, durante su tiempo. Y eso vino y probó al cuerpo de Cristo durante aquel tiempo. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Viene para probar y para revelar. La palabra de Dios siempre expone. Expone todo. También podemos ver como esas organizaciones de aquel tiempo respondieron a esa palabra de Dios. Y no lo hicieron de una buena manera. Ahora, esa era la palabra fresca de Dios. Eso fue lo que hizo que el cuerpo de Cristo ardiera en fuego por esa palabra de Dios. Que quisiera más. Eso pasó en aquel tiempo y ve, eso cumplió su propósito. Ahora, esto ha sido dicho muchas veces. Cuando el hermano Branham se fue de la escena. Cuando su vida fue llevada. Dios, de nuevo, testó el cuerpo de Cristo con una palabra fresca. A través de nueva revelación para guiar al cuerpo de Cristo en sendas de justicia. A simple vista, podemos ver como esa revelación que el hermano Jackson trajo. Vino y expuso mucha negatividad. Vino y expuso muchas cosas que no habíamos podido ver antes. Y usted sabe, o se imagina hacia donde voy con este pensamiento. Así como Dios se llevó ese ministerio de una manera abrupta. Recuerden, Dios no es un Dios que cambia cuando Él hace las cosas, de la manera en que Él hace las cosas. Hay una secuencia ahí. Dios no puede hacer o decir algo abstracto. Dios no puede hacer o decir algo que es abstracto. Abstracto significa que es difícil de entender. que si Él lo hiciese de esa manera. No estoy diciendo que Él no lo va a hacer. Y no estoy diciendo que Él no lo va a hacer. Simplemente digo que Él no lo puede hacer. Porque eso sería tan contrario a quién y a qué tipo de persona es Dios. Él es consistente en cómo Él hace cosas. ¿Qué tipo de ser es Dios? Eso sería inconsistente de la manera que Él es. Ahora, esa revelación fresca que Dios nos ha traído. Ahora, esto que voy a decir, yo solamente puedo hablar por mí mismo. Pero esa revelación es lo que me mantiene vivo, lo que me hace seguir hacia adelante. Si yo puedo ponerlo de una manera, yo diría que esa revelación es un fuego en mis huesos. Y esa es una senda de justicia que Dios nos ha mostrado en nuestro día. Es una palabra fresca. Cuando Israel tomó la tierra que Dios les había dado, Ellos estaban ahí tomando nuevo territorio. Ellos estaban poseyendo una tierra fresca. Y usted y yo también, cuando nos movemos en ese plan de Dios, Estamos tomando algo que ya le pertenecía al cuerpo de Cristo. Y así es como Dios hace que avancemos hacia adelante. Seguimos obteniendo más territorio fresco. Esto es algo extremadamente simple. Y es extremadamente... No se necesita ser calificado para entrar en esto. Lo único que tenemos que hacer es creer la palabra de Dios, Abrazarla y caminar en ella. Ahora, yo he usado la palabra fácil, suficiente fácil. Y eso es exactamente lo que es. Y ya lo he dicho antes, primero que nada, tenemos que morir a esa influencia externa. Tenemos que morir a toda esa negatividad. Y tenemos que caminar en ese plan y en esa voluntad de Dios. Y puede que eso tenga un gran precio. Antes de que nos vayamos de aquí, Puede que nuestra carne tenga que pagar un gran precio. Primero que nada, para que podamos morir a nosotros mismos, Tiene, primero que nada, tiene que haber una revelación fresca. El morir a uno mismo, no significa disciplina propia. Todos podríamos disciplinarnos a nosotros mismos. Y podríamos hacer las cosas mucho mejor. Yo puedo hacerlas mucho mejor. Y si somos honestos, podemos decir que podemos hacer las cosas mucho mejor. Pero el disciplinarnos solamente o abstenernos, El realizar simplemente un esfuerzo humano, No está por encima o no reemplaza Al plan y a la voluntad de Dios. Si yo realmente tengo un llamado de Dios, Si realmente he sido lleno del Espíritu Santo, Entonces yo voy a caminar en su voluntad. Y eso se va a encargar de cumplir todo lo que Dios quiere que cumpla. Si yo vengo y me alineo. Y he dicho en diferentes ocasiones, Como el hermano de Noruega, La voluntad de Dios es lo suficientemente ancha, Para que nosotros podamos expresarnos a nosotros mismos dentro de ella. Usted no va a venir y hablar las cosas de la misma manera exactamente como yo las digo. Y yo no lo voy a decir como usted lo diría. Pero dentro de ese plan y esa voluntad de Dios, Hay suficiente espacio para que podamos nosotros hacer nuestra parte En el cuerpo de Cristo y así nos expresemos. Si yo tengo que salir fuera de esa voluntad de Dios, Eso a mí, eso nos dice bastante. Eso habla bastante. Durante el tiempo de Jesús, Todo ese elemento religioso, Los judíos, Los escribas, Los fariseos, Así como el hermano Fred dijo esta mañana, Ellos estaban sentados en el asiento de Moisés. Ellos continuaban diciendo, Nosotros somos discípulos de Moisés. Y Moisés, Moisés esto, Moisés aquello. Y Jesús les dijo, Si ustedes hubiesen creído a Moisés, Entonces ustedes me creerían también a mí. ¿Cuántos entienden eso? Y si usamos ese mismo principio, Aquellos que siguieron al hermano Branham, Si ellos le estaban siguiendo a través de la revelación, Entonces ellos le hubieran creído a Raymond Jackson. El mismo principio se aplica, Porque es revelación que estaba siendo construida encima de revelación. Es Dios guiando al cuerpo de Cristo hacia adelante. Y fue de una manera muy simple. Y si yo creí la revelación que Raymond Jackson trajo, Entonces yo también debo de creer la revelación que hay el día de hoy. ¿Qué tan simple es eso? Y si no lo hago, Eso habla lo suficiente fuerte. Esa actitud está gritando. Y lo he dicho antes, Esta es la manera. No es para Dios, Es para que Dios lo ha predeterminado. No es para ayudar a Dios. Esto es para ayudarnos a nosotros. Cuando alguien quiere tener compañerismo conmigo, Pero está negando esta palabra presente, Fresca para hoy. Entonces no tenemos compañerismo. Podemos hablar de cosas muy bonitas, Cosas muy simples. Podemos hablar acerca de esos fundamentos que han sido puestos. Podemos hablar de eso todo el día. Pero no hay un compañerismo del Dios vivo. De la palabra viva de Dios. Allí no hay ningún tipo de compañerismo. Eso solamente viene cuando el creyente Se alinean con el plan y la voluntad de Dios. Ve, esa es la base para tener compañerismo. Ese es nuestro territorio. En donde nosotros tenemos compañerismo. Es esa palabra fresca. Y si usted no puede hacer eso. Y no estoy tratando de decir esto de una mala manera. No, mi intención no es decirlo de una mala manera. De la manera que el Espíritu de Dios está hablando. Él nos está dando a entender que algo va a suceder muy pronto. Nos está dando a entender que las cosas no pueden seguir como están al día de hoy. La hora ya es muy avanzada. Es muy tarde ya. Estaba escuchando al hermano Govender. Antes de venir aquí. Escuché partes de su mensaje. Y cosas están sucediendo en este momento que no estaban sucediendo antes. Esas cosas ni siquiera existían un par de meses atrás. Pero ahora que ya están aquí, para mí eso me dice Que todo eso se está preparando para llegar a un gran final. Prácticamente todo esto va a traer el plan de Dios a un final, a que se complete. Y estoy hablando así de esas cosas geográficas relacionadas con los gobiernos. Y más o encima de eso también estamos hablando del cuerpo de Cristo. Ya estamos en ese tiempo. Ya estamos en ese tiempo. El Señor es tan maravilloso. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor es maravilloso? Usted no puede encontrar alguna falta en Él. Job dijo, aunque Él me quitase la vida. Y esta palabra de Dios que estamos viendo en este año 2020. Aunque venga y nos quite la vida. Aunque venga y mate mi carne. Aunque venga y destruya todo alrededor nuestro. Aún así continuaremos, continuaré confiando en la palabra de Dios. Y así es la novia de Jesucristo también. Ella se ha vendido completamente a la palabra de Dios. Aunque eso venga y le quite la vida. Usted continuará creyendo en la palabra de Dios. Usted va a confiar en esa palabra que lo va a guiar a ese nuevo territorio. Esa palabra fresca. Donde quiera que el Señor lo guíe a usted. Porque esa palabra va a hacer todo lo que Dios ha dicho que debe de hacer. Quizás yo no actúe de la manera que usted cree que yo deba de actuar o de comportarme. Y usted no se comporta de la manera que yo creo que usted deba de comportarse. ¿Por qué ese hermano hace cosas de esa manera? No importa. Si usted está siguiendo la palabra de Dios porque a usted le agrada a alguien. Eso no va a tener ningún peso. Usted tiene que seguir a un hombre por causa de la palabra de Dios. Si usted no le gusta la manera que él se comporta y por esa razón usted no lo sigue. Eso me dice a mí que usted no está siguiendo a Dios. Si usted solamente está en pos de alguien porque a usted le agrada. ¿Ve que tan vacío no tiene ninguna utilidad esa acción? Yo quiero seguir a un hombre por causa de la palabra de Dios que él está trayendo. ¿Que acaso no seguimos al hermano Jackson por esa misma razón? Yo no seguía al hombre porque a mí me parecía, me caía bien. Yo no lo conocía al hombre. No lo conocía. Pero esas palabras que él trajo. Ellas eran pan. Ese era el Espíritu de Dios mostrando una senda de justicia. En la cual nosotros caminamos. Ya es muy tarde. Hay que tomar decisiones. Y la voluntad de Dios va a continuar avanzando. Así, de una manera tan simple. Dios no va a hacer algo diferente de lo que él siempre ha hecho. Yo he usado la palabra predecible. Dios es un poco predecible. No sabemos lo que él va a hacer, pero sí sabemos que él es predecible. Sabemos que él no va a cambiar los principios por los cuales él opera. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y mi mente no está clara, entonces... Y este capítulo puede ser leído antes de que cualquier mensaje fuese hablado. Es un capítulo bastante... Es un capítulo bastante... Es un capítulo bastante... Es un capítulo bastante... Sobresaliente. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2. Este es el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Y a este crucificado, el plan simple de Dios, cuando vemos a la vida de Jesucristo, quien fue el hijo de Dios, que era sin pecado, quien tenía un canal directo a ese Dios invisible. De lo cual usted y yo simplemente podríamos soñar tener algún día. El hijo perfecto de Dios, quien era la imagen más alta o la mejor imagen que pudiéramos obtener de quien Dios era, de ese Dios invisible. Eso fue lo que, eso es lo que fue Jesucristo. Y él muere y luego se va. Y luego el plan de Dios es puesto sobre los hombros de muchos, de varios hombres trabajadores o de campo. La escritura nos dice que ellos eran ignorantes y no eran estudiados. Y yo me refiero a educación espiritual. Y si ese ministerio que tuvo que levantarse después del hijo de Dios. Si ellos eran hombres simples, ellos eran hombres simples, trabajadores. ¿Que acaso no será de la misma manera en este día? ¿Que acaso no, Dios no va a usar a hombres ordinarios que les guste ir allá a cierto lugar? Que les guste ir a pescar. ¿Hombres sencillos que gusten pasar tiempo con su familia? Somos ordinarios. Absolutamente. Somos ordinarios. Entonces el plan y la voluntad de Dios no se encuentra con todo eso que es de alto nombre. Con aquello que es muy elaborado. Con toda esa educación. Todas esas cosas. La palabra de Dios siempre ha existido en un pensamiento simple. En personas simples. Las cuales creen la palabra de Dios. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y yo me siento igual. Si Dios no construye la casa, esa casa nunca se construiría. Yo puedo venir aquí con un sermón muy grande o apantallador. Pero si Dios no está detrás inspirándolo. Y haciendo que eso encaje dentro del plan y la voluntad de Dios. Es solo un sermón. Entonces ese sermón es simplemente eso. Un sermón. Pero si de alguna manera yo soy capaz de alinearme con sus pensamientos. Con esa voluntad de Dios para su tiempo. El valor que eso tiene no se puede contar. Conforme Dios va guiando su vida. Si usted se puede encontrar a usted mismo dentro de su voluntad. Lo que Dios puede hacer con usted es incontable. El plan y la voluntad de Dios no se pueden detener. Eso es lo que Él ha predeterminado. Y eso va a suceder. Tiene que suceder. Y eso es algo maravilloso. De lo cual yo no me tengo que preocupar. Yo no me tengo que preocupar de que si el plan de Dios va a cumplirse o no. Ahora si yo no quiero caminar en Él. Yo tengo un libre albedrío. Yo puedo comenzar a seguir la carne de alguien más. Si yo decido hacer eso. Yo reconozco que tan malvada mi propia carne puede ser. Y yo no voy a poner mi confianza en la carne de alguien más. ¿Cuántos entienden eso? La carne humana es carne humana. Es la voluntad de Dios que estamos siguiendo en el año 2020. Pero en este año 2020 estamos siguiendo a la voluntad de Dios. Hay una palabra fresca de Dios. Hay una palabra prometida. Y hay nuevo territorio. Para que el cuerpo de Cristo venga y tome posesión. Conforme el plan de Dios sigue avanzando. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ahora lo que estaba pensando hace unos minutos atrás. Si usted voltea a ver a esa cristiandad del siglo XX. Ellos están necesitando miles y millones de dólares para promover el Evangelio. Algunos de ellos creen que necesitan su propio jet privado. Que les costaría ¿qué? 10 millones de dólares. Ellos necesitan tener una mansión que cueste 10 millones. No solamente una. Pero necesitan un par de ellas. Y todo este dinero que ellos necesitan. Para promover el Evangelio. Si usted voltea hacia atrás y se pone a ver el tiempo. Cuando Dios introdujo al mensajero de la séptima edad. En el año 1947 aproximadamente. Un hombre simple. Un hombre sin educación. Oró por un grupo de personas. Y Dios vino e hizo cosas milagrosas. En unos cuantos meses. Por toda América. Sus servicios eran requeridos. O querían tener sus servicios ahí. Y en muy poco tiempo. Lo mismo pasó por todo el mundo. Ahora si Dios quiere promover algo. Él lo va a hacer. Cuando usted necesita manipular a las personas. Y necesita sacarles cada penny. Y usted necesita tener su propio jet privado. Y todos esos canales de televisión y eso. Todo eso para mí no sirve de nada. Porque Dios puede hacer que todo eso se voltee de cabeza. De la noche a la mañana si Él quisiera. Así como lo hizo en los años 1940. Y esa era de tiempo no se va a repetir otra vez. La cristiandad está buscando tener otro avivamiento. Porque ellos saben de cómo sucedió allá atrás. Y ellos creen que una mayor viene. Y eso no tiene nada de sentido. Eso no está dentro del plan y de la voluntad de Dios. Dios me mostró. Dios me mostró. Agárrense de la revelación de Dios. De su palabra para este día. Esa es la única cosa que permanece estable. Esa es la única cosa que nos va a llevar hacia adelante. Así como dijeron ahí atrás. Aunque el Señor me quite la vida. Aún así seguiré confiando en su palabra. Esa palabra para este día. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Sino en el poder de Dios. Dios ha venido y ha interpretado su propia palabra. Él ha traído esa palabra para este día. La ha puesto aquí sobre la tierra. Usted no puede obtener algo más grande que esto. En esta vida. Cuando Dios viene y se expone a sí mismo. Cuando Él expone cuál es su voluntad. Sobre esta tierra. Usted no puede obtener algo mayor que eso. Los milagros son opacos en comparación. Al plan y la voluntad de Dios. Lo que ha estado sucediendo en la cristiandad ya mucho. Yo he usado esta expresión. Dios no malgasta nada. Usted tiene estas grandes reuniones que ellos tienen. Y ellos tienen todo tipo de cantos y alabanzas y eso está bien. El Espíritu de Dios desciende y eso es maravilloso. Pero entre esas personas hay unos cuantos. Que Dios quiere tocar. Y Él lo hace. Pero lo que ellos hacen es que comienzan a promover más esos pequeños toques de Dios aquí y allá. Y ellos proclaman que eso ha sido realizado por causa de ellos. Dios hizo eso porque yo estoy aquí por causa de mí. Por causa de nuestro ministerio. Por eso es que Dios vino y tocó a esas personas. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? La cristiandad del día de hoy. Si usted se pone a pensar de la vida del hermano Branham. Él fue criticado por vivir de una manera muy pobre. Él rechazó el multiplicar miles de dólares que la gente le quería dar. Debido a lo genuino que fue su ministerio. Él lo rechazó eso. Y el día de hoy, la cristiandad, para ellos, todo eso es una maquinita de dinero. Cuando usted ve todas las cosas que ellos están vendiendo. Y lo que están promoviendo. Versículo 6, sin embargo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquellos que han recibido la palabra de Dios. Y ellos son lo suficientemente maduros para recibirla. No importa qué palabra ellos habían recibido en aquel tiempo. Y sabiduría, no de este siglo. En inglés dice de este mundo. Ni de los príncipes de este mundo. Que perecen. Versículo 7. Más hablamos sabiduría. De Dios en misterio. La sabiduría oculta. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El evangelio tan simple. Ese evangelio simple en los días de Pablo. Para ellos eso era un misterio. Y aún es un misterio en cierto sentido de la palabra. Sí, aún lo es. Pero ellos están tratando de promoverlo de cualquier manera posible. Pero es un misterio. No voy a ir. Bueno, es mejor que no entre en eso. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cuando usted se pone a pensar acerca de esto. Cuando usted se pone a pensar acerca del Hijo de Dios. Él fue el Hijo puro, sin pecado. El Hijo de Dios. Y ellos lo trataron a él como un criminal común. ¿Qué mensaje nos dice eso acerca de la raza humana? ¿Qué nos dice eso acerca de usted y a mí? No vamos a ser tratados ni mejor. Eso nos está dando a entender que usted y yo no vamos a ser tratados de una manera distinta. Es sorprendente. El Espíritu de Dios y el Espíritu de este mundo. Es sorprendente. El Espíritu de Dios y el Espíritu de este mundo. Siempre han sido completamente opuestos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los que le aman en este día. No sabíamos lo que Dios había preparado para nosotros en el año 2005. No sabíamos aún, pero hoy en día sabemos más cosas y aún Dios tiene otras cosas que Él ha preparado. Hay más territorio para que el cuerpo de Cristo tome posesión. Territorio que nunca antes había sido tomado. Porque el plan de Dios ya se está listando para terminar. Nunca antes habíamos estado aquí. El cuerpo de Cristo no había tenido que lidiar con lo que está lidiando en este día. Y hay una palabra que va a salir y va a hacer el trabajo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué cosas Él nos ha revelado desde el año 2005? Él nos ha revelado muchas cosas desde el año 2005. ¿Ese es el plan y la voluntad de Dios y el cuerpo de Cristo tiene que caminar en eso? Y eso va a identificar quién realmente es el verdadero cuerpo de Cristo. Todo lo demás no es el cuerpo de Cristo. No lo es. Y no estoy diciendo esto de una mala manera. Pero estas cosas que están siendo habladas son con una razón. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si esta escritura es verdad, ¿cómo es que esta iglesia no está a reventar? Si es Dios quien las está revelando, ¿qué acaso Dios no quiere que más personas estén aquí? Dios dice que Él no quiere que nadie perezca. Pero la verdad de las cosas es, son muy pocas personas las que realmente quieren el plan y la voluntad de Dios. Porque hay aquellos que no quieren morir a ellos mismos, no quieren que sus propias ideas mueran. Y lo que ellos creen que es el plan de Dios, y ellos creen que alguien más lo debe de estar cumpliendo. Ellos no desean morir a ese pensamiento. Dios no viene y forza a nadie a que acepte esto. Usted tiene una voluntad, una libre escogencia para aceptar o rechazar. Una vez más, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Desde el año 2005. Dios nos ha dado cosas, Él ha permitido que obtengamos nuevo territorio. Un nuevo entendimiento del plan y de la voluntad de Dios. Y eso ha mejorado nuestra vista espiritual. Nos está preparando para la venida del Señor. Eso lo hace automáticamente. Cuando alguien habla verdad, eso automáticamente juzga al otro. Nadie lo hace por sí solo. Pero cuando usted habla verdad, eso automáticamente juzga al Espíritu de Anticristo. Y eso lo hace automáticamente. Porque si usted no se puede alinear con la palabra, entonces usted se está identificando quién es usted. Eso está mostrando por quién usted está siendo guiado. Que está siendo guiado de una manera distinta. Ya es muy tarde y tenemos que alinearnos. Con el plan y la voluntad de Dios. Tenemos que hacerlo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Concedido el día de hoy. Revelación fresca en este día. Por lo cual también hablamos. Si usted se junta con esas personas que se llaman a sí mismas del mensaje. Y usted no puede hablar acerca de la revelación de este día, porque usted sabe. Que de alguna manera ellos creen que, o piensan que no es lo correcto. Ellos comienzan a pensar y decir, oh, esos hermanos allá de Moncton, de Canadá, ah, bueno, ellos andan con sus cosas. Si usted no puede hablar su revelación, eso te dice algo. Si usted no puede hablar su revelación, que le ha sido dada, eso está identificando algo. Él le está diciendo que esa persona no es su hermano. Esa persona no es su hermana. Eso es lo que Él le está diciendo. Cuando todo ese polvo se asienta, ahora yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero cuando todo ha sido dicho, esa actitud muestra qué es lo que hay detrás. Esto es algo serio. Esta es la palabra de Dios. Y ya no hay otra cosa más adelante que vaya a venir. Esto es lo que está ya preparando todo para que se termine la escena. Esto es parte del plan de Dios, como Dios dijo que iba a suceder. Y el plan de Dios está haciendo algo bueno. No estoy diciendo que nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero la palabra de Dios sí lo está haciendo. Está exponiendo todo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La revelación se construye encima de revelación. Y ya he dicho esto muchas veces. La revelación que hemos estado llevando desde el año 2005, la hemos estado cargando. Es fácil de llevar. Ella encaja en el plan de Dios. Encaja con las escrituras. Se está construyendo encima una de otra. Y yo siempre he dicho esto, la vindicación principal de cualquier ministerio es la habilidad que Dios tiene para seguir construyendo con esa revelación. Porque Dios es el que está construyendo. Y comparando cosas espirituales, pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios por su maldición en él. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. En inglés dice son tonterías. Aquí Pablo estaba hablando del hombre del mundo. Muchos de ellos dicen no, ustedes creen en ángeles y todo eso. Ustedes creen en un cielo y en un infierno. Ustedes están creyendo en ese pie en el cielo. Esas son tonterías para el mundo. Hay comediantes hoy. No me gustaría estar en sus zapatos cuando lleguen a la silla de Cristo. Muchos de ellos se han vuelto comediantes en cuanto a eso. Pero cuando el juicio venga, a mí no me gustaría estar en sus zapatos. No la silla de Cristo, cuando el tribunal de Cristo o perdón, no el tribunal de Cristo sino cuando el juicio del trono blanco suceda. Muchos de ellos hacen bromas acerca de los cristianos y de Dios. Ellos van a encontrarse con su creador un día y van a tener que responder acerca de todo eso. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie. Dice que aquel que es espiritual juzga todas las cosas. Ahora si yo puedo decirlo de esta manera lo que esto significa. No es que la persona está juzgando todas las cosas. Pero cuando usted voltea y mira hacia el plan y la voluntad de Dios eso automáticamente juzga todas las cosas. Por eso es que la mente espiritual cuando ellos pueden ver de qué manera alguien reacciona a esa palabra espiritual así es como ellos juzgan todas las cosas. No son las personas pero es el efecto de la palabra de Dios. efecto que tiene la palabra de Dios. Cuando usted puede ver qué efecto esa palabra tiene y qué cosas de qué manera las personas reaccionan cuando les es expuesta eso les está los está juzgando. ahora para que haga un juicio tiene que haber mensajeros tiene que haber alguien que esté volteando a ver el efecto de esa palabra porque eso le ha sido dado al cuerpo de Cristo ha sido dado a los hombres de Dios para eso ha sido dada esa palabra en cambio el espiritual juzga todas las cosas la palabra de Dios juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie cuando usted se encuentra en la mano de Dios dentro de su voluntad ese es el lugar más seguro donde alguien se puede encontrar lo es Padre Celestial te pido que lleves a tus hijos con tu bendición esta noche que tú vayas con nosotros en el camino sé con cada uno de nosotros gracias por tu abundante fidelidad y misericordia para con nosotros que nos das cada día Señor te encomendamos nuestras vidas y nuestra dirección a ti llévanos en paz ahora oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos da